Sneaker Fever 2017 contará con la participación de dos grandes del sneaker art. Durante el encuentro de los amantes de los tenis, se podrá apreciar el trabajo de Gary Lockwood y Jeff Cole en la galería del evento. Las ya reconocidas máscaras basadas en siluetas de tenis del artista Gary Lockwood, conocidas como Freehand Profit, llegan por primera vez a México. Además se montó una galería con intervenciones del artista Jeff Cole, que muestra su trabajo basado en arte digital con la mezcla de texturas y elementos que se enmarcan en los tenis. Al igual que los asistentes al evento del próximo 15 y 16 de julio en Expo Reforma, el amor por los tenis es la clave del éxito de ambos artistas. Me encanta incorporar a los personajes de Nintendo, los personajes de Xbox, los personajes que hacen lo mejor, los superhéroes y los juegos. Y más de los animales, los que no son licenciados, hacen lo mejor, pero esos son más desafíos porque intento hacer los materiales de los más confundidos, si es en realidad el rodillo o en realidad el animal. Con información de Miriam Castrejón y Víctor Barbosa e imágenes de Eric Gómez, Notimex.